El alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos visitó la ciudad de Matehuala para presentar el evento ciclista Gran Fondo Nairo a desarrollarse en San Luis Potosí. Ahí destacó el trabajo que está realizando el presidente municipal Iván Estrada Guzmán al frente de su administración. Un alcalde que anda en bicicleta y la gente lo saluda, lo saluda con afecto, lo reconoce a él, a mí, pues es un alcalde que está trabajando y me dio mucho gusto que él libremente transita por la calle, por sus calles, por su centro, que es un centro ordenado. La verdad es que no me queda más que felicitar al alcalde y a la gente de Matehuala. Para Galindo Ceballos, la relación del gobernador con los alcaldes tanto de la capital como de Matehuala se mantiene estable a pesar de los colores partidistas. Hoy San Luis vive su mejor etapa en materia de comunicación política en los tres órdenes de gobierno. Los que estamos aquí a nivel de calle, el gobernador, los alcaldes, hemos hecho una muy buena sinergia en este periodo. Al menos yo no siento ni siento al alcalde de Matehuala en un conflicto, en una puna con nadie, ni conmigo ni con el gobernador, al contrario. Y eso facilita las cosas. Este tipo de eventos son posibles porque hay un buen clima político y hay un buen clima social. Al final aprovechó para agradecer al gobernador del estado, Ricardo Gallardo, el respaldo para llevar a cabo acciones en beneficio de la ciudadanía. Tenemos la misma visión de cómo construir un San Luis Fuerte y hoy comentando y el deporte se volvió una herramienta y la mejor herramienta porque hay niños, hay adultos mayores, ya lo vieron. Todas las personas volcadas al deporte garantizan salud, salud social, estabilidad social, como dice el gobernador, como lo digo yo, estabilidad política, tranquilidad política, que eso es muy importante. Jesús Valencia, corresponsal Zona Altiplano, Noticieros Canal 7.